Hola amigos de Autismos Informativos, nos encontramos en las instalaciones del Mundo Nuevo, donde está registrándose esta jornada de vacunación anti-COVID. Hoy son de 32 a 36 años, más sin embargo ya se está ampliando más el rango de edad. Para todos aquellos que faltan por vacunar, están llegando a esta sede que estamos viendo. Es muy poca fila, es rápida la atención que se está brindando a todos aquellos que están llegando aquí a la sede del Mundo Nuevo. En este momento estamos viendo cómo entra la gente, lo que son los empleados del Bienestar Social, están checando lo que son los servicios de la nación, están verificando que todas las personas que están llegando aquí al hogar cuenten con su documentación requerida, lo que es el CUR, constancia de compromete de domicilio, credencial de lector y su hoja de registro, para que la atención sea más rápida, más eficiente. Según nos comentaba, Silvia Burgos, en la afluencia, a rebasar los 30 mil personas atendidas, en el caso de Matamoros. Estamos viendo cómo rápidamente la gente es atendida, llegan aquí, algunos jóvenes llegan acompañados de sus padres, y ellos tienen que esperar en la parte de afuera a que ellos pasen a recibir su inmunización. La atención es muy rápida, adentro tuvimos la oportunidad de estar en un costado por lo que es la salida del inmueble, y ahí la afluencia es realmente muy rápida, es muchísima la atención, la gente está entrando y saliendo constantemente, es un jugo muy rápido, muy constante. Aquí la dosis que se está aplicando es de la vacuna Pfizer, la primera dosis para todas aquellas personas que aún no contaban con este esquema de vacunación. Según cuentan, ya mañana lo que serán atendiendo a rezagados, mujeres embarazadas, y sobre todo a aquellas personas de los diferentes rangos de edad, de 18 en adelante, hasta donde tope, para que vengan a inmunizarse contra el COVID. Y las ideas de las autoridades es que todas las personas sean ya inmunizadas de mayores de 18 años, cuenten con la inmunización, en cuestión de los menores de 18 años aún no se determina cuándo podrían ser inmunizados, cuándo podrían realizarse estas jornadas de vacunación. Este Mundo Nuevo estuvo operando hasta las 5 de la mañana en una jornada que inició la mañana del jueves de 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana del viernes. Estuvieron llegando lo que es sobre todo empleados de maquiladoras en esos horarios de madrugada, aprovechando el horario, salieron momentáneamente de sus empresas, los fueron trasladados en unidades de transporte hasta este lugar, y finalmente recibió su inmunización y ya después fueron regresados a sus áreas de trabajo, según los reportes que nos han dado la misma Silvia Burgos, con la que tuvimos oportunidad de platicar hace unos momentos. Ella está informando que son muy buena respuesta por parte de los jóvenes que han estado llegando aquí al Mundo Nuevo, y ya hay muchos que ya quieren ser inmunizados, ya quieren estar protegidos contra este virus, aunque eso no significa que no le puedan ser contagiados, dado que el contagio existe, puede existir, más sin embargo no el tipo de gravedad que es para lo que es la función de la vacuna Pfizer, la que se está aplicando en esta jornada de vacunación en Matamoros. La atención, como puede ver, es rápida, así que si aún no ha acudido a vacunarse, puede venir a cualquiera de las seis sedes que ya fueron habilitadas para este fin en Matamoros, lo que es este Mundo Nuevo, el CBT 535, el Instituto Tecnológico Matamoros, en Ciudad Nacional hay otra sede, en lo que es la Universidad de La Guane, y la secundaria número 51, son las seis sedes habilitadas en esta jornada de vacunación en Matamoros contra el COVID, es la vacuna Pfizer, primera dosis. Bien amigos, hasta aquí el reporte de su amiga Griselda Guerra.